Hola, 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 hola A ver, vamos aquí como que estamos al pedo, estamos haciendo este pedo Vale Vale, ya lo sabotearon, ya, ya, ya Nah, me jodas, güey Acá nos hacemos pendejos, güey Muchas gracias, mi querido nocturno PUBG, muchas gracias por ese nuevo follow, crack, bienvenido No más, güey Me cago en todo, güey, no mames No encuentro a nadie, no puedo toparme a nadie solito, güey Creo que acabo de ver a un güey por acá No, 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 no ¿Qué pedo, güey? No mames, pinche Lian, ¿otra vez, men? ¿Qué? ¿Yo qué, compa? ¿Ah, eso qué, Benja? Pues sí, porque yo estaba haciendo una tarea ahí, pinche Benja, güey Yo estaba haciendo una tarea ahí, güey No, güey Yo estaba haciendo una tarea, güey, no más, güey No, güey, pero ¿por qué, güey? Pero el por qué soy yo, güey, si yo estaba haciendo una pinche tarea, men No, yo estaba haciendo una tarea ahí del motor eléctrico, güey What the fuck, güey No, güey, el Benjas, a ver, el Benjas andaba A ver, el Benjas El Benjas andaba, andaba por ahí Cuando yo llegué, güey Yo lo, de hecho, yo fui el que lo reporté O yo lo iba a reportar, güey, pero me ganó el Benjas, güey No, güey, no más, güey La neta, güey Solo faltas tú de votar a Xavi Solo faltas tú No, güey, pero ¿por qué, men? No, güey, no más, güey Son unos asquerosos, güey No, güey Me cago en todo, men La neta, güey No, güey, no mames, güey Yo tampoco No, güey, no Qué bueno, güey, por pinches gays Qué bueno, güey Pa' que se les quite de pinches tramposos, güey Una voz Y confiamos Soy nuevo Soy nuevo, ¿cómo juego? Mira, se unió el fe del lobo Neta, güey Ah, sí, güey Sí No, pero dice fe de obo, güey Dice fe de obo, güey El fe del lobo justiciero Vale, chao, chao Adiós, a mostrarnos Yo quiero ser impostor Y el Benjas Pinches puñetas Ahorita me voy a chingar al puto del Benjas Pa' que se le quite, güey No mames, güey Ya creo que se fue el pinche Benjas, eh También abandonó la partida, güey Nah, güey Vamos a motor superior, güey Bueno, es más, mira De hecho, creo que podemos ir aquí a motor superior Podemos ir aquí, güey Y aquí hacernos pendejos, güey A ver qué pedo, güey Qué pedo, güey, no mames, güey Qué pedo, güey Ya sabes, motor superior, güey No mames, güey Se pasó, parfa Y ya se nos fue el fe, güey Dice que Benjas, dice Llegué yo y de repente reaccionó Y quiso reportarlo, dice, güey Esa Jalada Nah, güey, nada más, güey Qué pedo, güey Yo ni sabía Yo ni siquiera vi nada, güey No mames, güey Yo no vi nada, güey ¿Qué? Nada más van a votar por votar, güey De cafetería Yo voy a votar por el azul Yo voy a votar skip, la verdad Sí, yo también skip, güey, la neta, güey Pues nada más, güey, no hay mucho, güey No había mucho Güey, qué pedo, güey Nada más, confíes De hecho, yo creo que ni se me da Sí, 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 sí Dice que cómo se mete a las coladeras Como el azul Y la votan ahí Vamos a ir para allá abajo No, 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 no Se chingaron a Lelian, güey Se chingaron a Lelian, güey Ay, lo mataron a él ¿Quién reportó, güey? ¿Quién lo reportó? Ah, ese Ese azulito anda Ese azul le está diciendo que es alguien Y ni siquiera Y ya se fue Ay, no más, güey ¿Es en serio, güey? No, güey Pues no más, güey Ese es azul Ese es azul Pero cuál azul ¿El Guarura, güey? O sea, ¿el Guarura? Ah, votaron por el Guarura Salvan, qué asco Ve, vesco No, güey Que nadie fue eyectado, güey No, muerto Lo salvaron Vale, vamos a hacer la tarea de aquí Saboteamos cafetería, güey Ah, qué pedo Ahí está, güey Comunicaciones 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 A ver, vamos a pagar el cable. Ay, güey, no es por aquí, güey. Ay, güey, tampoco es por acá, güey. Güey, no mames, ¿es en serio? ¿Cómo es que sabotean, güey? No mames. ¿O dos? ¿Escudos? ¿Comunicaciones, güey? Otra vez aquí, administración, güey. ¿Es en serio que nadie se da cuenta, güey? ¿Alma, güey? No, güey, no mames. No, güey. No, pues, Gigi. Este Chávez los mató a todos, menos a mí. Se quiso vengar, se quiso vengar. No hombre, a uno que no Me toca ser impostor ya sabía dos veces